con sus complejidades, con sus problemas, sea el evento más apasionante del mundo deportivo para los invitados que tenemos, que están del otro lado de la pantalla. Tenemos un grupo de figuras de periodismo dedicado a los deportes olímpicos que tuvieron, como decía Pali, el privilegio y también el duro trabajo de estar en unos Juegos Olímpicos rarísimos. Y tenemos una mesa variada, que me parece que eso es muy interesante, porque tenemos gente que fue acreditada por televisión y por gráfica, que son dos experiencias muy distintas a la hora de cubrir un evento así, con distintos accesos, con distintas comodidades. Tenemos periodistas que trabajaron para Argentina, Laura trabajó para Telemundo, por ejemplo, para medios internacionales, cubriendo Juegos Olímpicos, después hizo los Paralímpicos para Deporte B, periodistas en sus primeros Juegos y periodistas que ya están un poco más acostumbrados a lo que es un Juego Olímpico. Así que bueno, me parece que todos pueden ofrecer distintas historias respecto de lo que ha sido una cobertura. Seguramente desafiante, ¿no? A contramano, en términos de horarios, en un país con un idioma totalmente ajeno, otras costumbres, pero por sobre todo, por supuesto, por la pandemia. Imagino que debe haber limitado bastante su laburo, su movimiento, además hisopados, controles, toda esa cuestión. Así que bueno, por ahí para empezar a charlar, me gustaría que nos cuenten a todos cómo fue cubrir estos Juegos Olímpicos pandémicos tan particulares. Bueno, gracias Pedro. Arranco yo porque no me puedo seguir de mi lugar de anfitrión. Y en serio voy a intentar ser breve porque aprovechando que tenemos asistencia completa, perfecta, digo, hablo rápido y después cualquier cosa nos vamos cruzando en los pasillos de la facultad o consigue mi contacto por ahí. Si quería marcar por ahí una diferencia, es cierto, de todo el panel soy el único que ha ido en representación de los medios que van a cubrir un Juego Olímpico sin derechos, o sea, en representación de aquellos medios que no ponemos un mango para, digo, que no compramos los derechos de transmisión. Laura con Telemundo lo mencionaban, Sofía para Televisión Pública, Fernando para Teis Sports. En mi caso fui Eduardo Medio que va a cubrir los Juegos pero no con derecho de transmisión. Y excepto Televisión Pública y Teis Sports, que son los casos locales aquí representados, por fuera de ese equipo periodístico, solamente otros ocho periodistas argentinos fueron a cubrir los Juegos Olímpicos acreditados por el Comité Olímpico Argentino. Hay distintas formas de acreditarse, pero bueno, resumiéndolo, éramos ocho. Un colega de Santa Cruz, de Chubut, no, de Santa Cruz, no me acuerdo exactamente, si éramos un poquito no me acuerdo, de Mar del Plata, de San Juan, un reportero gráfico freelancer de Buenos Aires, y después tres periodistas de Lero y La Nación, dos periodistas y un reportero gráfico, y yo, ¿no? Y ahí se acababa el universo de delegación argentina periodística que fue a Tokio. Por distintos motivos, obviamente el tema pandémico que mencionaba Pedro, por otro lado, esta tendencia de que cada vez se va menos al lugar de los hechos y se cubre a la distancia, por supuesto los costos de Tokio, por supuesto el desfasaje del uso horario con Tokio, por motivos múltiples, pero obviamente la pandemia sobresaliendo, éramos muy poquitos los que estábamos allí. Y voy a hablar de la representación de aquellos periodistas que por ahí, de manera individual, tuvieron que armar la cobertura, sin una estructura por detrás. Incluso hasta podría mencionar, digo, qué sé yo, quienes fueron por el Día de la Nación, no había una gran estructura, había mucho el trabajo periodístico que se fue mezclando con lo logístico. Una pregunta recurrente, que por ahí siempre nos hacen, es cuando se empieza a cubrir un juego olímpico. Y pensaba en dos o tres cuestiones, digo, por un lado, y dejo Tokio un toquecito y me voy a París. Imagino yo que para octubre o noviembre del año que viene, ya el Comité Olímpico Argentino fijará la fecha límite de cierta entrega de documentación. Para este momento, o sea, de acá a un año hay que expresar ya la voluntad de ir a un juego olímpico, de ir al juego de París. Entonces, desde lo burocrático, lo formal, digo, los Juegos de París podemos decir que empiezan en un año, en octubre o noviembre. Por otro lado, está la cuestión periodística. ¿Cuándo uno empieza a cubrir los Juegos Olímpicos, por ejemplo, de París? Y yo diría que ya empezaron, que ya empezamos. Empezamos ahora y empezamos hace mucho. Con deportistas que por ahí fueron a Río y tengan aspiraciones de ir a París, con deportistas que fueron a Tokio y tengan aspiraciones de ir a París, con deportistas jóvenes, hay una agenda que tenemos que ir construyendo, vínculos que tenemos que ir haciendo, y ya tenemos competencia. Tenemos los Juegos Panamericanos Juniors ahora en un mes, tenemos los Sudamericanos de Asunción el año que viene, tenemos los Juegos Panamericanos en Chile en 2023, tenemos desde cada disciplina, nacionales, sudamericanos, panamericanos, mundiales, tenemos entrenamientos, tenemos ligas locales, ligas deportivas, tenemos el Humboldt con su torneo metropolitano y tenemos ellos representantes argentinos en la NBA que tendrán aspiración de ir a París por ahí. Entonces, periodísticamente, los Juegos de París ya están recorriendo. Es más, digamos que ir a París es la conclusión de la cobertura, es el cierre de la cobertura, como llaman los deportistas, el ciclo olímpico. Lo cerramos allí. Y por otro lado, el Juego Olímpico se empieza a cubrir con la organización del viaje, con la logística, con el armar el fuego. Que por ahí en la balanza, yo diría, qué sé yo, no tiene que ocupar tanto. O proporcionalmente, no es lo que más tendría que ocupar. Digo, qué sé yo, y cuento una experiencia de Río. Fue meterme un día en despegar, sacré un pasaje y viajé a Río cuando yo quise. Bueno, digo, Tokio no tuvo nada de eso. Y Tokio, esta última parte, se llevó mucho de energía, de tiempo, de cabeza, en armar esa logística. En principio, no tiene nada que ver lo que la organización del viaje que uno pensó allá por diciembre de 2019, cuando compré los pasajes, y mi apuro era sacarlo antes de que entrara en vigencia el 30% del impuesto país solidario. Bueno, no tiene nada que ver con lo que pasó, obviamente, después. Pienso que, en la medida que, bueno, por supuesto, en primer lugar, los Juegos se postergaron, y después, durante un año y pico, tuvo ese manto de duda, que uno no sabía si se iban a hacer, uno no sabía cómo iban a hacer las políticas de cancelación y reprogramación desde un viaje, uno no tenía ni idea, a ver, ¿cómo se cubre un Juego Olímpico? ¿En qué consiste cubrir un Juego Olímpico? Y el último protocolo de prensa, el Playbook, que le llamaba el Comité Olímpico, lo publicó en junio, o sea, un mes antes de ir a Tokio, nos enteramos al detalle los periodistas, después, por ahí, la experiencia de los chicos como medios con derechos, digo, recién un mes antes, los periodistas nos enteramos qué íbamos a poder ir a hacer a Tokio, de qué forma íbamos a poder cubrir el Juego Olímpico, cómo iba a ser la zona mixta, cómo iba a ser el aforo, íbamos a poder entrar a los eventos al que nosotros quisiéramos, eso recién lo supimos un mes antes, todo esto sujeto, decía en ese protocolo, al desarrollo o al devenir de la pandemia, o sea, obviamente no era la última palabra. Tema hospedaje, que uno cuando organiza sus vacaciones dice, bueno, por ahí, qué sé yo, me saco los hospedajes con tiempo, digo, me voy garantizando eso. El día 11 de junio, o sea, un mes y 10 días antes, el Comité Olímpico Internacional, dio a conocer el listado de hoteles habilitados, donde uno debía pasar sus primeros días, primeros 14 días de burbujo, después charlaremos sobre los primeros 3 días de cuarentena. Digo, recién un mes antes se supo donde uno podía parar. Si bien se podía arrendar un alojamiento por cuenta de uno, ese alojamiento tenía que estar después avalado por la organización de Tokio, o sea, ya se entraba en todo un terreno burocrático difícil de negociar vía correo electrónico con Japón, siempre obviamente con este usuario tan particular. Entonces, recién un mes antes uno supo cuánto iba a valer una noche de hotel. Era el momento de decir, che, ¿sigo adelante o no sigo? Digo, ¿puedo recuperar esto? ¿Está al alcance mío? Más allá de que obviamente había que pagarlo sí o sí con tarjeta Visa, digo, porque hay parte del negocio que no se pierde, ¿no? ¿Qué más? A ver, y bueno, la cuestión sanitaria, sanitaria, obviamente, no es menor en qué consistían los testeos previos, en qué consistían los testeos de llegada durante los primeros tres días, durante los catorce días, durante los días subsiguientes. Digo, un montón de cuestiones que la verdad que se tornaban complejas, que las íbamos charlando entre los periodistas, que uno veía cómo colegas se iban bajando, y sobre todo también podía ocurrir un evento que se daba en la madrugada argentina, qué sé yo, que por ahí las aspiraciones deportivas que también, digo, no es que lo mueve a uno, pero sí mueve a la audiencia, o aparte la audiencia a la que uno va a dirigirse, digo, por ahí tampoco acompañada. La verdad que era muy complejo, fue muy dificultoso. Y para no extenderme más tiempo, porque en serio quiero escuchar a los chicos, a lo que voy, digo, en definitiva, no pude el tramo final, el sprint final, abocarme a lo que es la cobertura deportiva de Tokio. Fue muy difícil, la cabeza estaba realmente en otro lado. Y vuelvo a lo que le decía hace un ratito. Yo creo que me ayudó mucho justamente esta concepción, esta idea de decir, bueno, Tokio empezó hace, no sé, tres, cuatro años empezó Tokio. Entonces había un trabajo ya de agenda, de vínculo, de conocimiento de, no sé, de las distintas disciplinas, de tener acceso a entrenadores, de tener acceso a dirigentes. O sea, había un trabajo hecho de antemano, que en definitiva fue lo que me permitió no hacer agua en la cobertura olímpica. Porque aparte, y una cosita más, uno tiene que tener muy presente aquí a un Juego Olímpico. El Juego Olímpico es un evento que te lleva puesto. Si no sabés a qué vas, es incubrible, es inabarcable. Uno tiene que tener bien delimitado, o contar con un equipo, pero bueno, le debe pasar también a Fer, o a Sofía, o a Laura. Cuando tenés un equipo grande, también tenés un fixture. Y más cuando, desde la organización, por ejemplo, te preguntaban un mes antes que detallaras cuál iba a ser tu plan de actividad en los primeros 14 días en Tokio. Que a partir de allí uno decía, che, pero ¿qué me pedirán? Que yo diga, ¿qué voy a hacer a la mañana? ¿Qué voy a hacer a la tarde? ¿Qué voy a hacer a la noche? Esas cosas uno tuvo que entregarlas un mes antes. Yo no sé ustedes, chicos, yo todavía no tengo el Activity Plan aprobado. Pero bueno, ya fui y volví. Digo, me parece que hubo mucha cuestión de no incentivar a que fueran ciertos medios. Y por otro lado, subir mucho la vara en controles que después en la práctica no terminaron pudiendo cumplir. Pensaba mucho cuando se habilitó acá el aforo, en las canchas, de decir, bueno, va a determinada cantidad de público, sí, pero ¿quién controla? Y no quedó claro. Allá en Japón no quedaba tan claro quién te controlaba si te habías sopado a la mañana y demás. Pero bueno, insisto, al final terminé hablando más. Le cedo la palabra a Sofi y después obviamente quedamos abiertos a las preguntas. Somos dos que tampoco tenemos el Activity Plan aprobado. Había tantas cosas para llenar, formularios, cosas, bueno. Pero por suerte se pudo hacer. Estaba viendo la cantidad de gente que hay en la charla. La mayoría sin cámara, que pasa Gastón, Lucía, Matías, Agustín. Buenas fotos tienen, Jessy. Pero bueno, también como para que exista la idea de vuelta y saber que cualquiera que me quiera frenar, en mi caso, o preguntar. Martín, tenés una buena foto ahí en la puerta, pero me estás poniendo la cámara. Elisa Orieta, César Pop. Bueno, primero mandarles un abrazo grande a todos los que están escuchando la charla. Invitarlos también a que me gusta la de Gastón Franco con una sombrilla. Me parece que es hincha de Central por la foto. Bueno, paso a hablar de mi experiencia en Tokio. Fue todo muy rápido en mi caso. Yo soy de la televisión pública. Y lo que tienen, no es que trabajo hace tanto en el medio de la televisión pública, pero lo que aprendí es que hay veces que las cosas se dan medio de repente. Y así como se puede subir, también se puede bajar cuando había toda la expectativa de que se dé. Entonces tenés que estar preparada emocionalmente para saber que lo inesperado puede pasar. Es más, a mí me dicen que hay posibilidades y me sacan la foto para la acreditación. Creo que fue, yo ya estaba cubriendo la Copa América. Así que imagínate, la Copa América fue el mes anterior al Juego Olímpico. Recién escuchaba a mi colega. Recuerda que se ha mutido, Sofía. Y en mi caso no fue así, no fue como Gastón que lo supo tanto tiempo antes. Pero bueno, también estaba la incertidumbre de decir, voy al Juego Olímpico, pero el hisopado anterior, el de los dos días antes de bajar, te podía dar positivo y también te quedabas afuera. Entonces toda esa incertidumbre generaba mucho estrés que era imposible de controlar. Llegabas al aeropuerto de Japón y además de toda una fila enorme, vos esperabas una organización perfecta y era todo lo contrario. Tuvimos ocho horas en el aeropuerto de Tokio esperando a que se terminen de hacer los papeles y que tengan el resultado del hisopado y que finalmente sea negativo. Es una angustia. ¿Cómo decís? Vine hasta acá, me preparé. Pero esto llega a dar positivo, estoy afuera. Bueno, le pasaba a un deportista y a nosotros un poco también. Cubrir un Juego Olímpico es jugar un Juego Olímpico en definitiva. Creo que para nosotros es eso. Es igual de importante que para un deportista. Y estar ahí era una cosa increíble y se tenía que dar, que hacer efectivo. Bueno, con toda esa incertidumbre, miedos y sensaciones, me pasó que llegué y que viví durante los 22 días porque tenías que seguir dando el test. Y después, en cuanto al juego en sí, fue mi primer juego y eso le da una sensación distinta. Vecina hablaba, escuchaba, veo, sé que Persicuti también ya tiene varios encima. Gastón también. Entonces, bueno, ahí creo que hay una diferencia. Yo fui con todos los nervios o la incertidumbre de decir que lo haré bien, lo haré mal. Viste, la información, también en un punto es imposible de cubrir y de saber absolutamente todo. Entonces, bueno, confiar en los datos que sentís que te van a servir para hacer una buena nota poscarrera, de prestar mucha atención con lo que va sucediendo, con el Estado. Para mí, cuando un deportista termina de competir, está muy desnudo porque acaba de dejar su alma en la competencia, después del momento más importante probablemente de su vida, más allá de su carrera deportiva. Entonces, bueno, ser un poco perceptivo en ese momento es una gran parte de la nota, más allá del conocimiento que uno pueda tener sobre el deportista. y después ser consciente de dónde estoy, de dónde estaba en ese momento. Eso me permitió disfrutarlo mucho. Que yo tenía un rol que tiene que ver con una vocación y yo te juro que en ese momento sentía que estaba en el mejor lugar del mundo y me tocaba el mejor rol del mundo. Era como el más divertido de todos. Era, bueno, ahora vas a jugar porque esto en definitiva la vida es un juego y te está tocando el mejor papel de todos o el que para mí lo era. Entonces, en esta cita tan importante del mundo del deporte, tener algo importante que era llevarle a todos los argentinos que querían ver el Juego Olímpico, a los fanáticos del deporte, transmitirle algo de lo que estaba pasando en Tokio, estando tan lejos, a tantos kilómetros de distancia y sin que nadie pueda ir porque público general no había, porque obviamente medios había muy pocos. Entonces, uno tenía un poco la responsabilidad esa de decir, bueno, lo están viendo a través de tus ojos en algún punto y eso es algo que también me marcó y me gustó de estos juegos en particular que me tocó vivir y después a nivel cultural y vivir, no sé, los 100 metros llanos que los pude ver. Nada, en particular a mí yo me enamoré de un Juego Olímpico, me enamoré perdidamente de un Juego Olímpico. No sabía que se podía, que eso existía hasta que me pasó y eso fue este año. Así que, mágicos, sé que no, que fueron distintos, Wertein, que era el presidente del Comité Olímpico argentino, me dijo, te tocó arrancar con unos que no, que no son lo mismo o que no valen, no cuentan o son distintas. Y sí, seguramente, pero si así, esa media máquina o es solo un porcentaje de los verdaderos, te digo, no sé qué me puede causar porque con este yo ya me enamoré perdidamente. Así que, bueno, esa es un poco mi experiencia en los Juegos Olímpicos. Laura, Fer, ¿quién quiere contar un poquito de lo suyo? Bueno, dale vos, Laura, por favor. No, Fer, mal. Bueno, gracias, Fer. Hola a todos, a todas y a todes. Veo algunas caritas por ahí que fueron parte de mi alumnado en el seminario de Deporte B, así que, qué hermoso volver a encontrarnos en el camino. No hay muchas diferencias en general a lo que vivieron Gastón y Sofía en esta previa, ¿no? Más allá de del antes o después, esta sensación que también tenían quienes fueron como atletas también la vivíamos quienes íbamos como periodistas, ¿no? Es verdad que un hisopado te podía sacar o te podía alejar o te podía mantener fuera del sueño profesional que también tenemos nosotros y nosotras. Pero la verdad es que es tan mágico un Juego Olímpico y yo permito agregar también un Juego Paralímpico que toda la incertidumbre, toda la angustia de la postergación, el saber que precisamente un positivo de COVID podía alejarte, es medio como un masoquista si se quiere, ¿no? Pero es tanta la magia en ese lugar y en esos días que me parece que lo vale y también con la conciencia de saber que estuvimos en un Juego Olímpico absolutamente histórico que no había pasado y que no se sabe si va a volver a pasar uno con estas características, más allá de las limitaciones en los aforos, el poco contacto que debíamos tener o respetar con los deportistas y las deportistas, todo lo hace mágico, inolvidable y cuando ya en el aeropuerto te entregan el pasaporte, vas a buscar tu valija y te encaminás hacia el centro de Tokio, es tanto lo que se siente física y emocionalmente que decís todo lo que viví realmente valió la pena, a mí es una frase que no me gusta, el valió la pena porque creo que nada debe valer la pena, sino que todo debe valer el esfuerzo, el tiempo, la alegría y demás, pero ahí fue donde tuvo más énfasis y más sentido nunca, él valió la pena todo porque además no solo estábamos representando cada uno de nuestros sueños, sino que estábamos representando el sueño de muchos amigos y amigas que se quedaron en Argentina por todas estas vicisitudes que explicó Gastón antes y también estábamos siendo la representación de nuestra familia y de nuestros amigos que no están en el medio pero que sabían la importancia que tenía este evento o esta competencia para cada uno entonces nada, fue una emoción gigante y es muy difícil de explicar con palabras, es como el amor, difícil de explicar. Fer, te toca o parece, me das el pie con el amor lo tomo lo tomo porque bueno, yo viví una experiencia personal además que invadió la cobertura por esas cosas del destino no buscada pero bueno, sí apareció en el camino la posibilidad sí buscada la posibilidad pero no que sea en ese momento de ser otra vez padre y bueno, me tocó el viaje me tocó me tocó irme en realidad bueno, viví este proceso que los chicos contaban de estar muy atento a toda la previa y no sea cosa que este ciclo olímpico de cinco años se venga abajo por un positivo que en mi caso creo, nunca me enteré haberlo tenido que no se había dado antes de COVID y ya si se daba en la semana previa y te quedabas en la puerta y en el medio de ese cuidado por no contagiarse bueno, el embarazo de mi mujer que ya estaba avanzado y que supuestamente iba a terminar a fines de agosto a la vuelta tuvo algunas precipitaciones algunas complicaciones y terminamos ella pero bueno también juntos internados cuatro días de los diez previos al viaje hasta que prácticamente fui a buscar el virus a un sanatorio y también caí definitivamente que el nacimiento iba a ser antes de lo planificado y seguramente durante el viaje así que bueno eso obvio que alteró cualquier otra experiencia de cualquier viaje ¿no? fue sí como dicen los chicos un juego olímpico totalmente raro en algún punto frío aunque entiendo como dice como recién decía bueno Laura y también Sophie que uno en el trato con el deportista y en las situaciones que termina viviendo es decir bueno es cálido o sea es colorido pero la verdad comparado con otros momentos y con otras situaciones termina siendo como muy raro escuchar ruidos de pelota o de cualquier actividad deportiva con incos de estadios vacíos se hace sentir más todavía creo este privilegio a veces muy delito que tenemos los periodistas y en general ¿no? el deporte también de estar en una situación en la que otros no están y en este caso nadie podía estar ¿no? prácticamente que fue lo que pasó en Tokio entonces bueno ese vacío por ahí de los estadios y ese vacío de todas las situaciones que en mi caso era el tercero y había vivido en Río en Río mucho además porque mucha gente obvio por estar acá cerca Brasil se animó a ir y fue buenísimo en ese punto de vista y bueno en el primer juego olímpico que a mí me me deslumbró también que fue el Londres 2012 fueron ¿no? experiencias totalmente distintas en medio de ese marco yo decía que bueno tuve todo un proceso de estar muy preocupado por lo que pasaba en Argentina por la criatura que se llevaba al mundo por mi mujer en realidad para que se ve bien y bueno se dio el nacimiento en el medio de los Juegos Olímpicos así que todo eso alteró lo que podía ser una cobertura normal o sea utilizamos la palabra normal o normalidad como para muchas cosas pero bueno más allá de esa situación personal sí por ahí está bueno que los chicos colegas que van a estar están en los medios laburando de esto y lo tengan como objetivo entiendan como como dice Gastón o conozcan al menos como es ese abanico de una cobertura olímpica ¿no? que es muy amplio que es muy distinto que incluye la experiencia de Gastón muy autogestionada que yo la vivo de cerca también por él por otros amigos colegas y muy distinta con el soporte o el aval de un canal en el caso de la Thais Sport que tampoco porque directamente lo haga pero sí porque previamente consigue los derechos pagando tal cosa que se yo decide mandar un equipo ¿no? que en este caso éramos como 50 personas y bueno ahí desde la parte previa de una logística que te arman porque la verdad en nuestro caso nos vamos nos íbamos enterando por etapas a dónde íbamos a ir digo a parar en el sentido de alojamiento ¿no? y qué íbamos a tener permitido hacer o no a partir de estas normativas que también se iban bajando los meses previos hasta el día a día ya ¿no? que es bueno desde a quién le tocara ir a cubrir a tal deportista y quién bueno en el mismo momento que no sé se despide Pareto como me pasó a mí yo estaba cubriendo creo que hockey en este momento bueno obviamente te lo perdés porque ahí la prioridad de la cobertura que hace el canal que hace la empresa sí es bueno yo necesito tener un equipo de trabajo una equidad de periodistas en cada lugar donde más en la primera semana pasaban muchas cosas en simultáneo con respecto a los deportistas argentinos y quizás mucho menos en la segunda semana y bueno es un equipo como equipo digamos levantás esta y estás en la cancha cuando a la Leona le tocó jugar la final olímpica o como fue mi caso no estaba digamos elegido no quedé elegido no estaba en el plano original para la cobertura lo que fue la medalla del volei que encima había que ir a buscarla porque era por el bronce ese día pero la fui a ver de espectador porque tuve la chance porque bueno me liberé en ese momento de otro de otro trabajo que había hecho previo no me acuerdo donde me había tocado ese día y el día como el día que también el básquet después terminó quedando eliminado que tenía que estar qué sé yo que estaban dadas las posibilidades no siempre pasa eso en todos los Juegos Olímpicos se puede ir al lugar donde vos no te toca hacer la cobertura pero si estás ahí bueno trataba de estar siempre así que bueno digo esa también es una realidad muy distinta es entre colegas con los mismos que terminamos haciendo preguntas parecidas similares preparadas digamos con la antelación del caso pero después a cada uno le toca vivir como situaciones muy distintas los derechos como decía Gastón te alejan en algún punto te alejan mucho de una situación como muy prioritaria y por otro lado también te dan esta posibilidad de hacer algo ahí en el momento apenas termina como decía Sofía con el cuerpo caliente del deportista y por ahí bueno tu trabajo dentro del medio no te lo no te va a permitir volver te lo cruzas más porque de ahí te fuiste corriendo a otro lado o no sé o ya el deportista pasa por otro lado pero bueno si atravesamos todo esto de los controles por suerte los hisopados para la mitad eran todos por saliva y no no tuvimos que estar todo el tiempo haciendo el hisopado de garganta o de nariz y los pasamos luego creo con inconvenientes y lo disfrutamos igual se disfruta igual y si es como otra sensación distinta se disfruta igual yo tuve una experiencia con esto cierro que coincidió a lo que hice con el canal algo que estaba haciendo que ahora lo continuó pero bueno de otra manera en radio y en la uno en la feme y acá en capital ¿no? y la verdad que estuvo bueno también bajar a un público muy distinto en un horario totalmente como todos ¿no? cambiante con Japón el programa en ese momento salía de 7 a 10 de la mañana de Argentina todos los días salía de 7 a 10 de la noche desde Japón haciendo algo en un programa que no tenía específico interés en el deporte pero bueno yo estaba en Japón de paso y fue como la parte más cercana al conocer el lugar a intentar qué sé yo tener una aproximación a la cultura en esos días que tuvimos y demás porque el encierro la imposibilidad de movernos y todo hacía que al menos en mi caso la verdad se conoció yo pude conocer muy poco de un lugar tan lejos que uno va tan lejos lo hubiera aprovechado mucho más bueno en esos en ese espacio que yo tenía que la radio se hacía también por Zoom por teléfono la verdad como que lo que más nos interesaba era también contar qué distinto era Japón a lo que es nuestro día a día qué raro o qué raras nos parecían un montón de cosas desde la parte no sé más tecnológica o del mercado automotor hasta la la idiosincrasia de ellos de estar permanentemente estar pidiéndose ellos permiso para hacer un montón de cosas que por ahí nos cuesta entender y lo disfruté también desde ese punto de vista por el deporte como decía Gastón con mucho de lo previo ya digamos prearmado y después en el momento bueno hay que jugar con eso porque son las herramientas que tenemos nuestras herramientas son seguir todo el tiempo preguntando y consultando porque seguramente te perdiste entre los Panamericanos y los Juegos Olímpicos pandemia mediante no sé cambió el reglamento de las grimas y bueno se lo va a decir el entrenador o sea muchas veces también me dicen pero cuánto llevas preparándolo cómo cuánto te anotás de no sé el reglamento de no sé qué sí lo tenés que tener a mano en algún momento pero también es clave el contacto de la consulta con el protagonista el deportista que está ahí antes porque por ahí en ese momento no te va a poder ayudar y el entrenador o el que está ahí en su equipo que son los que tienen la aposta porque ese día podés hablar de grima o de judo pero es muy difícil que después nosotros en el por más digamos fuerza de voluntad que le pongamos así como es muy difícil que en los medios aparezca esa información también es muy difícil tener el contacto ese digamos fresco de cómo nos van cambiando las cosas en ese deporte bueno para eso están los contactos previos la buena onda de esa gente que siempre el 99% te va a ayudar y bueno eso también en la región Tokio y cuando nos preguntamos che la pandemia nos va a alejar de los deportistas esa zona mixta este ahora no sé alejada difícil de poder tener bueno la verdad yo fue una zona mixta como se pudo pero el deportista el protagonista el entrenador se daba cuenta que vos estabas en un lugar donde lo seguías necesitando de alguna manera y me parece que estuvo bueno porque ahí fue donde también se achicaron esas distancias del distanciamiento social no fue distanciamiento de trato de vínculo de que necesito porque mirá yo quiero que en el canal digan bien la info esto es así porque va a pasar tal cosa ahora con el cruce de cuarto de final con la diferencia de gol bueno todo eso creo que viene de antes y bueno está bueno tenerlo tenerlo siempre a mano porque en ese tipo de situaciones aparecen es ese último recurso o penúltimo recurso que siempre vas a terminar utilizando Sofía creo que vos tenías un compromiso ¿verdad? Sí es verdad bueno si quieren despedimos a Sofía y el resto nos quedamos charlando un ratito dale bueno agradecerles el tiempo coincido con lo que decía Fer con todo lo que decía Fer había una cantidad de protocolos en la zona mixta hablando de cada uno con barbijo la distancia el micrófono de caña tuvo una cantidad de cosas que era muy difícil hacer la nota y tenías 90 segundos y lo sacaban rápido y no le podías pasar el auricular para que hablen con el piso pero bueno yo creo que todas esas cosas que por ahí sabemos nosotros que teníamos que lidiar en el diario a veces se notaron más a veces se notaron menos pero bueno creo que por ahí pasaba la manera de rebuscárnosla y seguir sintiendo el privilegio de estar ahí que en realidad bueno era eso ah pero hay una pregunta de Gabriel Sanabria ¿la leo? sí sí con respecto a lo que decían esto es así no pongan cualquier cosa porque lo estoy leyéndose en vivo a ver con respecto a lo que decían las declaraciones por el partido competencia de los participantes ¿cómo fue el momento con la escuela? Upa te estás metiendo en lo polémico como está intrusos más allá de lo que se pudo ver y los postos que hiciste bueno el caso que pasó con la escuela fue particular yo decidí hacer una una cobertura en redes sociales que iban paralelo con lo que había en aire ¿qué pasó? la televisión pública no era como te dice sports que transmitía 24 horas o tantas horas de manera interrumpida sino que era más limitado porque obviamente no es un canal deportivo 100% sino que también tiene su su resto de programación y yo estaba ahí y decía ¿cómo hago para que se note que también la televisión pública tiene un lugar y bueno a veces tenés más aire a veces tenés menos y hay muchas cosas que están buenas para mostrar realmente hay muchas cosas que estaban buenas para mostrar de color o mismo cosas que pasaban entonces lo empecé a hacer como de esa manera me parece que voy a empezar a mostrar lo que está pasando acá en redes sociales porque me parecía interesante y bueno lo metí en cámara rápida en gran parte en cámara rápida porque creo que en definitiva si los audios los escuchamos en cámara rápida o en 1.5 o en 2.0 porque un video lo voy a ver a velocidad normal con la ansiedad que manejamos entonces bueno pasé esa idea a video y así lo subí en redes sociales y en esa dinámica de mostrar muchas cosas que me iban pasando en la vida cotidiana un día yo voy a cubrir el partido el debut de básquet de Argentina y bueno Argentina tiene un muy mal partido pierde pierde feo y nosotros llegábamos esto es lo que no se sabe este es el tránsito que no se sabe nosotros veníamos corriendo fue de la lucha de Belén Pérez Morís que la fuimos a cubrir en esgrima y fuimos a básquet que quedaba muy pero muy lejos entonces llegamos para el último cuarto probablemente si yo hubiese estado cubriendo todo el partido de básquet también uno tiene otro otro feeling con el partido o mismo quizás más experiencias que yo que era mi primer juego olímpico vos te das cuenta qué cosas conociendo a Escola o sintiendo a Escola durante todo el partido le podías preguntar y que no mis preguntas yo intenté hacerlas obviamente fue una derrota que a nadie le cae feliz una derrota lo más amplia posible como me parece que yo le pregunté ahora no me acuerdo pero dónde estuvo en qué momento está el equipo sentí que está el equipo o si creía que había fallado la defensa y él me dijo y sí claro que falló la defensa si nos metió más de 100 puntos y bueno sí bueno cuestión tres respuestas al hilo que me la me la dijo como y sí creo que las tres respuestas me las arrancó igual y sí y sí y la cuarta me dijo hay unos momentos de preguntar esto ahora cuando le hablé de su quinto juego olímpico pero bueno tenés una figura como Escola después de una derrota muy dura después de hablar de la derrota no deja de ser su quinto juego olímpico y no sabés cuándo volvés a tener a un Luis Escola adelante sabiendo que se va a retirar que era su debut en su quinto juego olímpico todo una algo representativo para el deporte argentino entonces se lo pregunté y él no le cayó bien la pregunta obviamente me dijo no es momento para esta pregunta bueno terminó la nota yo cada vez me iba siendo más chiquita te voy a decir la verdad o sea yo iba al frente con la pregunta y con la otra pregunta y con la otra pregunta después lo solté obviamente pero cuando terminamos el que estaba al lado mío me dijo che qué duro ¿no? yo no podría ser periodista me dijo una cosa así como diciendo cómo te respondió todo qué duro y bueno me fui de ahí diciendo soy muy tarada o sea cómo le puedo preguntar esto a un chabón que acaba de perder obviamente haciendo un mea culpa y diciendo la verdad que fue una pregunta más boluda que otra de manera sucesiva primero echándome la culpa a mí cien por cien después eso es como primer reflejo me mandó un mensaje mi productor ejecutivo desde Buenos Aires y me dijo Sofi ¿cómo estás? y le dije bueno bien todo bien le dije es aprendizaje es experiencia es aprendizaje me sirve para la próxima y me dijo bueno bien que lo tomes así no te preocupes no estuvieron malas preguntas una cosa así me dijo bueno yo intentando pensar eso ¿viste? Sofi es aprendizaje es aprendizaje es aprendizaje no te lo tomes a mal no es personal es aprendizaje yo intentando agarrar este chip pero imagínate en la cancha de básquet quedaba lejos después nos íbamos a rugby y todo el viaje de dos horas lo único que pensaba es que boludo que bueno bueno y cuestión como estaba haciendo esa cobertura en redes dije lo voy a poner porque te pasan cosas buenas porque te pasan cosas malas y en definitiva está bien si uno está contando el día a día no solamente mostrar lo bueno y lo lindo que te está pasando en Tokio sino estás en un súper lugar bueno lo como mostrar lo malo también porque te pasó lo malo y porque así la estás viviendo entonces lo mostré lo mostré primero como diciendo si hay alguien que te tiene que delirar en una entrevista o sacudir en una entrevista que lo haga Luis Escola qué nivel y bueno lo puse y me respondió él eso fue una locura tremenda porque nunca no la vi venir digo la verdad que me respondan nunca yo estaba era el otro día y yo estaba en hockey y cuando veo que el mensaje era Luis Escola no nada que me decía el que estuve mal fui yo te pido disculpas tus preguntas fueron exactamente las que yo hubiese hecho en tu lugar no hicimos nada bien ni adentro de la cancha ni afuera así que te pido disculpas espero tener revancha la próxima vez una cosa así me puso me pareció que no debía hacerlo pero hablaba de no sé de de su pensamiento como deportista y como también como persona así que nada para mí fue un momento tremendo también de las de las olimpiadas porque él estaba viendo su quinto juego olímpico estaba con todo el mambo del equipo de cómo le estaba yendo tomarse ese minuto leer eso y hacer como una reflexión propia sobre ese asunto bueno la verdad fue increíble un aprendizaje desde desde mi trabajo hasta de vida eso me pasó bueno y después habla algo Laurita Couto dijo de los Juegos Paralímpicos también no me quiero ir sin decir esto me hubiese encantado cubrirlos a mí me tocó hacer los Panamericanos y los Parapanamericanos en Lima y fue una experiencia increíble las dos cosas de hecho tengo que decir cuál es una comparación que siempre las comparaciones son odiosas pero el Parapanamericano me marcó de una manera tremenda cuando me tocó hacerlo y tenía ganas de salir a gritar a los cuatro vientos que por favor todo el mundo mire los Juegos Parapanamericanos porque me parecían alucinantes y a los deportistas argentinos lo que sucede lo que les pasa parece muy increíble y después ahora que me tocó hacer los Juegos Olímpicos tenía muchas ganas de quedarme para los Paralímpicos por una cuestión de pandemia también no se pudo dar yo me quería tenía ganas de bancar esos 20 días que había de ventana entre uno y otro yo y después ver cómo hacíamos con el canal pero yo me hubiese quedado por mi cuenta sino el tema es que bueno estaba difícil para volver a Argentina después porque estaban difíciles las fronteras entonces eso hizo que no lo pude hacer lo bueno es que cuando volví acá me tocó hacerlo para Deporte B y para Televisión Pública así hicimos todos los días la información un programa con información junto a la Ulta Cauto que para mí fue un honor haber compartido con ella esa transmisión haberme levantado a las 7 de la mañana o también ponerme al despertador de madrugada para ver deportistas argentinos en los Juegos Paralímpicos es una experiencia que posta de verdad lo digo si son periodistas si están estudiando para esto que se involucran porque no todo es boca arriba no todo es ir y ver a la selección de fútbol jugar en un Juego Olímpico ni siquiera a los Leones y a las Leonas que en otro nivel también ya todo el mundo los conoce pero acá lo vale y nada me parece que en definitiva nosotros como gente que está más metida por obligación porque es parte del deporte argentino también tenemos que levantar esa bandera así que invito a todos aquellos que quieran yo para hacerlo todavía más de lo que lo estoy haciendo de lo que lo hago y todos ustedes que son nueva generación y que vamos a compartir pronto para que se sumen a levantar esa bandera Bueno, muchas gracias Sofía por tus palabras muy lindas además ahí al final para Laura que está sonriendo la veo al otro lado mira, tocás los Juegos Paralímpicos me parece interesante para que Laura nos cuente un poco cómo fue esa seguidilla un mes y pico de cobertura extendida y bueno y encima la segunda parte con los Paralímpicos completamente atrás mano con horarios con un montón de otros problemas nuevos también Sí, fue como un poco loco era no les voy a mentir desde el primero de julio hasta el 6 de septiembre yo no tuve contacto con nadie de mi familia más que con mi novio y sus hijos que viven en casa porque era cuidarme no solo para el viaje en Tokio sino que una vez que volvía y tenía que respetar el aislamiento obligatorio los días en hotel y después los días en casa era del canal a casa y de casa al canal y viviera en horario cambiado ya me estaba como acostumbrando del regreso al cambio de luz horario y después volver a madrugar o a estar toda la noche despierta Muy cortito muy cortito perdón chau Sofía que se tiene que rasgar adiós ahí está no, gracias gracias lo dejo las mejores palabras de toda la de Laurita chau nos vemos la próxima Sofía y nada fue como como un súper desafío sabíamos que iba a ser histórico porque no hasta el momento nunca había habido tantas horas de transmisión de los Juegos Paralímpicos en Argentina y era todo todo buenísimo también nos hubiese encantado como como canal poder tener presencia ya con alguien del staff sabíamos que iba Germán entonces hicimos todas las las gestiones para unirnos a su cobertura y que él también formara parte de nuestras transmisiones pero me parece que fue histórico para el movimiento paralímpico que se pudo mostrar lo mejor de la actuación nacional incluso con con las particularidades que tiene el deporte paralímpico porque uno tal vez se cree que que como tenés 24 horas de generación de imagen de los Juegos Olímpicos cuando en unos días después empiezan los Juegos Paralímpicos uno cree que sucede lo mismo y realmente no es así entonces con todas las las trabas de lo que implica eso la distancia el uso horario y demás fue absolutamente una experiencia hermosa maravillosa y tan profunda como el haber estado en Tokio unos días anteriores sobre todo por lo que significa darle la visibilidad que tiene la persona con discapacidad y que tiene aquellas personas que son deportistas de alto rendimiento pese a su discapacidad entonces esa fue la premisa del canal forma parte de una de las fundamentaciones y que nos den la libertad para poder decir y transmitir los Juegos Paralímpicos como Gaby y yo nos sentimos cómodos es es un honor es un lujo a los chicos que están escuchando el que quiere hacer preguntas por supuesto escribe en el chat o levanta la mano prende la cámara hace las preguntas a mí la verdad que todo lo que cuentan los invitados me parece espectacular me quedaría hablando 16 horas con ellos de todas estas anécdotas me parece increíble los juegos que cubrieron hoy contaba Sofía que Huerten le dijo y estos juegos le bajaba un poco el precio yo he hablado de esto con Gastón para mí al contrario me parece una cosa espectacular que le van a contar a sus nietos tipo bueno me hisopaban teníamos que hacer una nota con un micrófono con un palo de selfie para que llegara al protagonista estaba encerrado en un departamento todas estas cosas que vienen contando ahora si quieren hablar un poquito de lo deportivo también me parece que todo esto que pasó repercutió también en la actuación de los deportistas después cómo vieron los juegos en términos de nivel deportivo y cómo vieron la actuación argentina también que es lo que nos interesa bueno yo siempre siempre dos o tres veces que me entierran algunas preguntas a la vuelta me agarro de la misma anécdota y miro para allá porque está allá la anécdota porque detrás de esta ventana yo tengo un vecino medianera mediante acá en Villa Urquista y cuando llegué cuando volví bueno además del tema del bebé de la bebé y demás lo primero que me dijo fue ¿quién es? ¿estás de la ventana? fue así literal ¿qué es? ¿hacer el resultado deportivo? ¿qué es? ¿hacer los juegos? y la verdad imagínense si a Argentina me hubiera sacado medallas prácticamente no sé si me dejaba volver pero por ahí ahí me empecé a dar cuenta porque después está la familia obviamente dice che ¿cuándo salí? ¿te salió tal cosa? te van contando porque vosotros te perdés un montón de cosas que también está bueno eso contarlo todas las anécdotas Pedro vos decías está bueno porque uno digo viéndolo por la tele dice che y contame la verdad ¿qué pasó ese día que en la zona mixta te dijo tal cosa o qué pasó el día que no sé que le propuso casamiento a Belén Pérez y morir y yo decir mira yo me enteré porque en el canal me lo contaron pero yo no estaba ahí como tantas otras cosas porque un poco un juego olímpico es perderse un montón de cosas que pasan en simultáneo y por suerte tenemos un país con muchos deportistas o sea si el objetivo no sé de otro país fuera ir a cubrir a los mejores del mundo y por ahí no tenés tantos deportistas no sé quizás tenés más acotado el panorama o no sé lo cubrí de otra manera Argentina Argentina se suele presentar una delegación numerosa se te juntan argentinos en el mismo momento te perdés cosas y ni hablar sé cómo no viste la final de la final del básquet hasta la final del bándito igual estabas en otra seguro pero digo más allá de eso ahí empecé a darme cuenta qué percepción como la del vecino y otros también que tuvo de Argentina el periodista como más especializado más cercano al deporte por él lo vive de otra manera es muy subjetivo lo que vivimos pero como siempre siempre va a ser subjetivo pero desde acá por ahí son muchos los que piensan ah mirá la verdad es flojo el resultado bueno sí siempre dependiendo de con qué quieras compararlo o como decía Pedro con la expectativa que había previa de Argentina o si lo querés comparar Argentina con otro país de Sudamérica o si lo querés comparar Argentina con los 10 primeros medalleros o si querés comparar Argentina con este momento de Argentina o el de no sé hace 50 años o 70 pero la verdad me parece que a grosso modo digamos tiene un resumen de lo que más se vio o más queda en el balance que son las medallas más allá que hay que desglosar muchas cosas más creo que las medallas confirmaron digamos un trabajo sostenido en dos deportes fundamentalmente también me toca uno por ahí conocer más del hockey y el rugby en esta modalidad de Seven que en algún momento el hockey ya hace tiempo pero puede tener un resultado como el que pasó acá ¿no? es un podio digamos que sigue un trabajo sostenido y si más o menos no hay digamos una serie de catástrofes debería darte a la larga un resultado como el que pasó y el rugby también aunque es una modalidad más moderna que desarrollaron muchos otros países para tener también su resultado olímpico y que por ahí Argentina estaba asomaba asomaba pero no llegaba a la amenaza y el impacto más grande me parece el del volei más allá de que haya sido bronce y por ahí las otras la del hockey sea plateada porque bueno no todos los deportes son iguales coincido que las comparaciones son odiosas más en un juego olímpico o en una entrega de premios vivimos comparando deportes porque no es eso es así ¿quién es mejor deportista tal o tal? y hacen dos actividades que son totalmente distintas que en el mundo son distintas que globalmente están más profesionalizados tienen más países que lo practican tienen más inversión no en nuestro país en el mundo entonces es muy difícil de comparar bueno el volei está entre los deportes de equipo que se han profesionalizado mucho en las últimas décadas y el nivel que hay de juego aún sin conocer el detalle de cómo se está jugando ahora la liga italiana pero vos sabés ahí están los mejores bueno dependiendo de cuántos argentinos tengas en esta liga como en la NBA del básquet bueno más o menos te va a poder dar una pauta de qué tipo poder formar y Argentina tiene buenos jugadores pero no tenía seguramente la mejor selección o una de las tres mejores para aspirar a una medalla o tenerla asegurada entonces creo que eso fue a nivel resultado quizás el impacto más fuerte más fuerte más mira Argentina no sé si está entre los mejores del mundo del volei pero sacó una medalla o sea llegó a eso y la verdad que para la liga que tenemos digo del volei como en otros deportes también bueno parecería ser un milagro y sin embargo bueno está todo lo que se trabajó detrás los pibes que siguieron laburando en la cuarentena el trabajo del cuerpo técnico algo tiene que haber de la dirigencia de planificar parte de lo que fue y bueno después era en la cancha claramente después perdieron partido por ganarlo podían haber perdido ese partido por el bronce y por ahí hoy el recuerdo sería otro pero bueno más o menos ahí creo que resumir lo que al menos a nivel general digo queda como resultado sin duda que la pandemia ahí fue protagonista para Argentina y para todos pero muchos se dicen bueno en Argentina ya había desventajas económicas de planificación esto aumentó más la brecha nos dejó un poquito más lejos y bueno sin duda que le va a ser así a mí me gustaría agregar un par de cuestiones esto que sumaba también Fer si queremos podemos también irnos como a lo político o a la política deportiva lo que ha pasado desde la creación del ENAR a fines de 2009 cómo eso fue derramando primero en Guadalajara después también en Toronto hasta llegar a Lima y si queremos también lo llevamos a los Juegos Olímpicos cómo derramó en Londres cómo derramó en Río con la particularidad de que muchos equipos y muchos deportistas pudieron acceder a esa plaza hace cinco años atrás por la cercanía continental y cómo también derramó en estos Juegos de Tokio pero también hay algo que nos estamos olvidando y estoy un poco sentimental hoy de hoy y romántica con lo que significan los Juegos Olímpicos si fuera solamente tan fácil de planificar de tener la infraestructura de tener la indumentaria de tener la alimentación no habría lugar para sorpresas y eso también es lo que puede llegar a pasar en un Juego Olímpico tal vez para muchos fue una sorpresa lo que pasó con Paula y el diploma en su última participación pero tal vez para otros no y tal vez para muchos la medalla de bronce del seleccionado de voley también fue una sorpresa pero ellos tenían una mística en la previa tenían un no sé cómo decirlo como un fueguito sagrado como una convicción de que iban a estar en ese lugar y también hay muchos y muchas que tienen esa convicción no sé si esa convicción o ese deseo ese anhelo y eso también es lo que tenemos que tener en cuenta que puede haber imponderables puede haber situaciones que te lleven a ese lugar o que te saquen de ese lugar pero para poder agarrar para poder tomar esa oportunidad te tuviste que haber preparado te tuviste que haber entrenado tuviste que haber descansado tuviste que haber tenido los suplementos que necesitabas si vos tuviste toda la la superficie y esta plataforma que mencionaba Fer desde la pata dirigencial desde el cuerpo técnico trabajando y quienes son atletas descansando entrenándose y preparándose para ese momento hace que si surge esta posibilidad este velo que puede tener la reina MAP en el ámbito deportivo también puede llegar a tomarlo pero a la hora de hacer el análisis y el balance también tenemos que tener en cuenta que son seres humanos que pueden tener muchas vicisitudes seguramente el camino a Río de Cecilia y de Santiago fue mucho más dificultoso hasta incluso desde lo emocional con la enfermedad de Santiago de cómo ellos tenían que amalgamarse como equipo para poder llevar adelante ese sueño dorado y hasta incluso la misma regata de la Medal Race ellos sentían o no no se dieron cuenta que habían ganado y tal vez en estos cinco años desde Río hasta Tokio no tuvieron la enfermedad de Santiago pero tuvieron la pandemia y tal vez tuvieron más infraestructura o algo más de apoyo y también tuvieron amenazas no amenazas psicopateos de ciertas cuestiones políticas de ojo que lo que le estamos dando a ustedes lo estamos sacando a otros argentinos entonces pero bueno pero también hay mucho de deporte de azar y de que hay rivales de que también están creciendo tanto tanto o más como vos entonces no nos quedemos solamente en el resultado final en la posición final en el medallero en las tres medallas en cuantos diplomas nuestra tarea como comunicadores como profesionales del periodismo y del periodismo deportivo es ir más allá no ser el vecino de Fer sino tratar de de desmenuzar cuáles son las cuestiones cuáles son los datos cuáles son las situaciones para bueno finalizar en ese número nada más pero es un lindo desafío que tenemos como profesionales el ir y el ver el más allá pensaba un par de cositas en función de lo que decían los chicos lo que decía Fernando que por ahí se sorprendió y no se había puesto a analizar cómo había sido la participación argentina y te sorprendes con la pregunta de un vecino y lo linkeo con antes yo que les dije hay que ver a quien uno va a un juego olímpico y me parece que justamente uno cuando estás en el juego olímpico estás con otra cosa cómo fue el balance de Argentina y a mí la verdad la conferencia o mejor dicho la charla porque éramos dos periodistas nada más que tuvimos con Paula Pareto después de su de su despedida la verdad que yo la dejo como un punto altísimo de mi cobertura allí es posible que que desde aquí se siguiera como no sé como que no logró el objetivo que fue a buscar no se subió al podio Paula Pareto digo pero sin duda mi cobertura fue un punto altísimo ya que el análisis vendrá después uno analizará digo qué sé yo pero digo lo que uno está haciendo allí es un punto alto la medal race de Santiago Lange que tuve la chance de verla arriba de una embarcación digo sin duda que es un punto altísimo de mi cobertura y después pensaba qué sé yo en términos de resultados y voy a una experiencia de una deportista platense Abigail Magistrati cómo le fue a Abigail Abigail llegó a Tokio cuando yo estaba mirando las ceremonias de apertura en el estadio llegó un viernes a la noche a Japón a la Villa Olímpica y el domingo a la mañana compitió digo bueno también en análisis tiene que entender digo y además se enteró no me acuerdo ahora dos o tres semanas antes que viajaba a los Juegos Olímpicos a partir de una dilatada resolución sobre la situación de Martín Adomino y también pensaba en términos de resultados y lo he hablado por Matías Albarracín y acá por ahí ayudame Pedro porque tengas más frescos los números el equipo argentino de equitación salió séptimo si no me equivoco ya se habían metido en la final y estaban últimos en la final pero en lugar de salir octavos salieron séptimos ¿por qué salieron séptimos? porque Francia que estaba definiendo si era oro plata bronce en la final en el último salto el caballo no le saltó y quedaron descalificados entonces Matías Albarracín le decía la verdad me hubiese gustado pasar de octavo a séptimo por un mejor desempeño nuestro pero sin embargo demuestra la complejidad porque ellos estaban participando entre los mejores estaban en una final y el equipo francés que fue con aspiraciones de subirse al oro se volvió con absolutamente nada y esa es la importancia que tiene para un equipo argentino en vez de ser octavo haber sido séptimo porque lograron algo que los amplísimos favoritos no pudieron lograr completar una vuelta completar una final entonces es cierto uno por ahí cae en la tentación de contar medallas pero digo hay un montón de historias y de resultados y de diferencia entre un séptimo y un octavo puesto que creo también tienen que meter en análisis en el balance y también si me permitís Gastí los y las deportistas son mucho más exigentes de lo que somos los periodistas en general no se crean que que más allá de la situación que Paula se volvió muy feliz con el resultado se volvió feliz por un montón de otras circunstancias pero tal vez no por ese puesto final y esto también es lo que tenemos que tener en cuenta Paula estaba para más en este juego cuando hacía un año y medio aproximadamente la habían operado y no se sabía si competía en la fecha original de los Juegos Olímpicos de Tokio y lo mismo sucede con el resto de los deportistas entonces si nos sacamos el velo del exitismo que tenemos como sociedad y que también los medios de comunicación nos van llevando a eso porque también hay una realidad Space Sports que puso un montón de dinero en comprar los derechos la televisión pública que puso un montón de dinero en comprar los derechos en mandar equipo hasta incluso Gastón o la gente de la nación que obviamente es un multimedia que tiene recursos y demás a cualquiera como periodista deportivo nos sirve y nos es súper funcional que el equipo argentino tenga una mayor cantidad de resultados que puedan estar lo máximo posible dentro de la competencia pero eso no nos tiene que tapar el objetivo en sí y la realidad deportiva de cada deportista y valorar esto que cuenta Gastón que para cualquiera de un octavo lugar subir a un séptimo hubiese sido fantástico no el deportista argentino ya por naturaleza tiene esa autoexigencia y eso también lo tenemos que valorar y ser conscientes dentro del contexto los logros los resultados que se tienen me pareció buenísimo algo que dijiste Laura de que los periodistas tenemos que indagar un poco más allá de la mera medalla o de la mera posición y lo hilo con esto que decías recién y con lo que decía Gastón de Matías Alborracín y de tantos atletas ellos estaban disconformes con un séptimo puesto que es histórico que es diploma olímpico y además al que habían accedido después de una clasificación tardía porque desclasificaron a Canadá por doping se enteraron tarde hubo una pandemia en el medio no encontraban los caballos para competir porque estaban en Europa y ellos estaban en Argentina dos meses antes de Tokio hubo una pandemia equina hubo un brote de herpes equino que afectó sus posibilidades de competir y con todo eso bueno llegaron igual no solo a competir sino a un séptimo lugar que es histórico para la institución argentina entonces todas estas historias que hay detrás quizás si no las rescatamos nosotros los periodistas no las rescata nadie se queda ¿no? quedó séptimo bueno séptimo viste por ahí un diario ni lo pone lo pone en un costadito porque es un séptimo puesto me parece interesante eso y ahí hay una pregunta de Martín de Martín Rojas Cantero que un poco ya la contestaron pero que va a eso que dice el bajo nivel de Argentina tuvo que ver con la poca preparación bueno habría que ver si el nivel fue bajo o si estamos de acuerdo en definir tan tajantemente una actuación pero además digo tuvo que ver con la pandemia y tuvo que ver con un montón de otras historias que hay detrás incluso Laura mencionaba recién la cuestión política ¿no? la cuestión del financiamiento del alto rendimiento que fue todo parte de toda esta previa de Tokio ¿no? no sé qué piensan ustedes al respecto Sí yo creo que para estoy convencida de que para muchos y para muchas no solo de Argentina acá quiero quiero ser general y amplia la situación de la pandemia le cambió la expectativa del resultado que les afectó que no pudieron resolverlo de la manera que tenían pensado dentro de de la cancha de la pileta de del ámbito deportivo en el que se desarrolla cada quien ¿no? pero también esa situación de de crisis incluso emocional que pudo haber generado la pandemia y el encierro también para otros y para otras fue una situación de de una oportunidad es difícil analizarlo en la delegación argentina ¿no? es difícil todavía hay muchas situaciones que no se saben deportistas que se han tenido que pagar de su propio bolsillo el traslado o hacia Europa o hacia una gira o hacia donde sea por por los cambios que hubo en los últimos años pero bueno es es el momento de de buscar también y eso tampoco tiene que ser la excusa para todos pero sí es momento de de buscar y de bregar y de luchar para que eso no siga pasando que el deporte argentino vuelva a tener la autonomía y la autarquía que tenía y después si queremos podemos analizar como como país ¿no? si queremos solamente ser un país de alto rendimiento deportivo de elite si queremos también derramar como ese dinero y esa experiencia a lo que son las bases a lo que son las próximas generaciones bueno pero eso ya es una tarea mucho más magnánima ¿no? que la preparación o juego olímpico y lo digo medio como despectivamente si me lo permiten en este sentido ¿no? de que no podemos ahora pensar solamente de acá a París 2024 a Los Ángeles 2028 primero nos tenemos que poner como como país a establecer una política deportiva y a definir qué es lo que queremos y en base a qué es lo que queremos vamos a conseguir los resultados que queremos que querramos con trabajo con tiempo con recursos con astucia con ingenio porque también el argentino tiene eso ¿no? el ingenio y la astucia pero mientras no suceda eso vamos a ir contando cuántas medallitas nos traemos de cada juego nada más Gastón Fer agrego algo sí el ENAR por las dudas para los que no saben fue de alguna manera una salida como dice Laura creo que ingeniosa creo que digamos novedosa en ese momento está hace más de 10 años 12 digamos en algún aspecto también puede mejorarse redebatirse en sus objetivos pero fue una idea de no depender solamente de algo que habitualmente llega tarde para el deportista que es la beca digamos tradicional de la Secretaría de Deportes de la Nación no más los aportes que hay en municipios en provincias pero bueno no dejamos de hablar del Estado invirtiendo como decía Laura en el deporte de alto rendimiento que es una parte así de chiquita dentro del deporte la más digamos difundida o la más vista por todos porque bueno a todos nos atrapa el deporte o por el juego cuando empezamos de chico porque nos divertimos con amigos en un club o en algún lugar o porque ya ahora en el momento que sea lo vemos en la tele y queremos hacerlo bueno eso que vemos en la tele seguramente es alto rendimiento la idea fue claro ir por otra vía conseguir este financiamiento con un impuesto pero no en la vía no por la vía tradicional de un aporte de beca digamos asignada por presupuesto al área de deporte y funcionó o sea y subió al barco o al avión de los viajes a muchos deportistas en busca de clasificarse un juego olímpico clasificarse un juego panamericano o ir a sus propios torneos de sus deportes que habitualmente también los ignoramos o sea sabemos mucho más cómo nos va cómo le va a Argentina o a los deportistas argentinos en un juego panamericano inclusive en el mundial de su deporte lo general ahora creo que viene el mundial de patín por ejemplo patín carrera y bueno patín carrera cuando están los juegos panamericanos está buenísimo porque nos va a dar una medalla y que está ahí ahora el mundial de patín carrera para no me hagas hablar del mundial de patín carrera bueno para el deporte es mucho más circular que un juego panamericano porque está todo el mundo ahí de ese deporte y eso pasa con todos los deportes es un tema también a mejorar no sé si a corregir pero a mejorar me parece desde los medios y desde lo que es el apoyo la planificación deportiva como decía Laura son como distintas capas ¿no? o sea el ENAR apareció sirvió y sigue sirviendo es un financiamiento aprovechable se acotó mucho la cantidad de gente deportista que hoy alcanza porque cada vez el dinero es menos y porque como decía también Laura en algún momento perdió esa autonomía de ser de un impuesto que va atrapado con una reforma tributaria del gobierno anterior aparentemente nadie se quejó demasiado por este cambio en ese momento y cuando obviamente cambió el gobierno ahí sí muchos de este Comité Olímpico levantaron la voz diciendo no, esto no puede ser hay que volver a lograr la autonomía que ese dinero entre por ese impuesto que entraba desde los celulares y no saliendo del Tesoro Nacional que es una partida más como si fuera una beta más lo único que digamos consigue el ENAR es ver cómo lo reparte dependiendo de los deportes está bien tendría que volver a su rumbo original y sí para tener más dinero ahí disponible y después digamos originales de cómo financiar al deporte en general si es con el ENAR o por otra vía me parece que enterarnos mismo hoy me están viendo ustedes o yo me dejé de ver si te escuchamos mejor ahora creo que los dejé de escuchar perdón tapo el bache mientras tanto porque el otro día en el Comité Olímpico Argentino Fernando hizo justamente sobre este tema que está charlando hizo una excelente pregunta que había que hacer en función de de qué pasa digo porque uno puede hablar del SENAR pero no es un dato menor cómo se financia de dónde saca la plata el ENAR perdón y esta cuestión de que muy fácil con poco reclamo cambió a partir de la reforma tributaria su fuente de financiamiento y bueno Fernando hizo la pregunta que había que hacer digo si no había alguna autocrítica al respecto bueno te tiraron la pelota fuera de la cancha Fernando pero bueno ojalá mirando para adelante recuperemos la pelota y bueno pueda reencauzarse eso por un lado y por otro lado también veo distintos actores uno le pide cosas a Taze Sports uno le pide cosas a la televisión pública uno le pide cosas a la Secretaría de Deportes qué sé yo pero también hay una cuestión intermedia de las federaciones que también a veces con menos recursos pero bueno posiblemente con creatividad también pueden dar muchas manos a la difusión de sus disciplinas digo fue algo que se habló el otro día también qué sé yo cuando uno habla che no te lo difunde nadie bueno empecemos buscando la vuelta de qué sé yo no sé trabajo en redes sociales es un trabajo de compromiso con deportistas y ayornar y modernizar la estructura de las federaciones no todo es plata digo hay cosas que con un poco de creatividad y de ideas nuevas me parece que se puede aportar mucho Fer creo que estás ¿no? me escuchan sí sí quería redondear eso del ENAR que bueno cambió está bien a ver hoy es menos plata porque todo es dolarizado se entiende los viajes todos en dólares el financiamiento del deporte si pretende ser internacional es en dólares estamos en el horno con respecto a eso bueno claro busquemos otras ideas busquemos no sé creatividad en la dirigencia que siempre se pide no solo la plata y no solo una solución ya efectiva y después yo también creo que no sé cuántos nos engancharíamos en el debate porque también por ahí nosotros lo vemos como un debate súper interesante pero está bueno que después no le reclamemos al deporte resultados y cosas si antes como decía Laura no se debatió realmente hacia dónde vamos si antes no decidimos en los 33 deportes olímpicos preferimos tener un deportista en cada uno de esos deportes incluido el pentatron moderno incluido el taekwondo incluido el volei o y mirá si vamos 200 pero mejor vamos en los deportes donde sabemos qué resultado y entonces vamos con las dos selecciones de hockey que tienen más chances vamos con el rugby que hace tiempo tiene su financiamiento privado vamos con tal cosa y bueno el resto acompaña y entonces vos sabés que las becas o como se llamen de Lenard van a ir direccionadas más hacia bueno un resultado no sé o que engrose más el medallero entonces apostamos al remo al atletismo a la natación a la gimnasia y bueno hay que ver si en ese debate todos se bancan ir por un lugar o por el otro en líneas generales casi siempre en ese debate se sostiene la idea de bueno más diversificación más deportes y que después los resultados aparezcan no sé si está mal pero tampoco no digo nunca se abre ese debate siempre es como que queda ahí y obviamente el del volei te va a defender el volei y el del básquet al básquet y el los pocos te van a defender al pediatrón moderno obvio pero bueno por ahí hay una política debería haber una política deportiva macro o sea que esté por encima de eso y que votando y quizás cambiando porque obviamente somos seres humanos y por ahí hoy pensamos lo mismo empieza un plan y en 10 años nos damos cuenta que el objetivo no se cumplió y que por ahí hay que ir más por ese otro lado se pueda cambiar pero es algo ahí ¿no? que siempre está como que y mucho de eso no te quiero contar que debatimos internamente en el deporte vamos vamos con una delegación buenísima vamos y qué sé yo pero siempre el periodista también está para eso para investigar preguntar detrás de esto hay una decisión o sea cómo se eligen cómo se distribuye desde el dinero hasta nominalmente ¿no? una beca del ENAR un apoyo económico como una beca el estado de Secretaría de Deportes y cómo hacen otros países porque después nos van a tirar todos los ejemplos por la cabeza mirá cómo hizo España con Barcelona 92 mirá cómo hace Estados Unidos que nadie interviene el estado no interviene directamente todo es financiamiento privado sí bueno en la pandemia el estado tuvo que ponerle a esas federaciones que vivían digamos de oficios privados dinero porque se caían a pedazos en un sistema que es muy distinto al nuestro que tiene universidades que tiene esas becas universitarias también con financiamiento privado porque las universidades son privadas es otra cosa está bien pero sin ir a polos muy opuestos o a lugares muy extremos tomemos otros ejemplos y también incorporémoslo me parece abramos ese debate al menos a mí a nosotros creo que nos interesaría sí por ahí a la gente no sé si el 14 de noviembre lo incluiría en una consulta popular en la zurna pero bueno por ahí sí mucha gente se prende de la que se prende en un juego olímpico o de la que hace deporte mañana sábado acá en capital o en cualquier lugar del país está bueno también tenerlo en cuenta tenemos una preguntita de Sol García y si les parece como ya vamos una hora y media de charla la usamos como cierre está relacionado con lo que venimos charlando dice Sol a la hora de informar y comunicar al ser pocos periodistas que viajaron tuvieron que ponerse a pensar cómo encarar dar los resultados y poner en contexto los problemas de los deportistas en pandemia o descartar los resultados que la gente en general minimiza dice por el exitismo que suele haber el que quiera es que mi caso tal vez en particular no aplica tanto porque mi trabajo diario y cotidiano era más vinculado a los deportistas de toda Latinoamérica y obviamente que siempre eso abarcaba a México a todas las medallas que ha ganado Ecuador que ha tenido un juego olímpico y un juego paralímpico también muy bueno entonces no fue un poco complejo si tal vez es en la charla que también se da que también podés trabajar o encontrarte con personas que no son muy asiduas a trabajar en deporte sino que estaban cumpliendo una función más si es explicar el contexto si es extraer a la mente esto de lo que los y las deportistas estaban viviendo pero tal vez a mí en mi caso particular fue más en el grupo de trabajo más que en el aire en sí no gracias no a ver este está buena la pregunta en realidad estoy pensando y vuelvo siempre con la idea de de la idea de cobertura o de la delimitación que uno tiene digo uno ya conocía digo personalmente los deportistas que más seguí no me han sorprendido en términos de resultados digo no es que uno explotó más o menos de lo que hubiese esperado hay un trabajo de 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 la competencia en sí por supuesto pero como también decía digo también es un ciclo olímpico entonces uno ya venía trabajando con ellos digo y esto si se quiere fue solo una parte de de esa cobertura más extensa más amplia y y a su vez el resultado también a ver por ejemplo ¿saben lo que pienso? se me disparó un teléfono por acá este pensaba en en lo que fue la medal race de Victoria Trabasio y de María Solbranz ¿no? y digo y como todo en el momento es distinto porque acababan de ganar una medal race o sea ganaron la final más allá que para marca claro ganaron la medalla de oro pobre el colega que estaba relatando pifió digo ganaron la final más allá de que eso no representaba medalla por supuesto y el ganar la final o sea lograr un resultado superior al que al que imaginaban la dejó muy cerquita de la medalla de bronce o sea el enorme éxito deportivo que tuvieron en el momento lo pagó porque dije una pucha estuvimos tan cerca casi nos venimos con una medalla y esa zona mixta posterior fue como una una suerte de catarse y era raro porque uno tenía que transmitir lo tomo con lo que decía Sofía o Fernando también digo eso de la entrevista del cuerpo caliente del momento que te quedas desvirtuada porque estaban recontra recalientes porque a partir de un éxito que no esperaban quedaron muy cerca de algo que no se les dio que no se les termina dando entonces digo fíjense y fueron quintas y obviamente les costó digerir digerir que era un triunfazo ser quintas y haber ganado la medal race que es de yo digo entonces fíjense como cada resultado cada número digo tiene una lectura incluso una lectura distinta con el correr del tiempo no se hubiesen imaginado fueron a meterse en la medal race y no solo se metieron sino que la ganaron y que estuvieron a nada de lograr una medalla y en ese momento donde uno se topa con el deportista es frustración es fracaso digo es muy loca digo las sensaciones y también lo hablábamos qué sé yo no sé por ejemplo con las leonas que el otro día pensaba estaban en el ruso y digo es la única medallista olímpica de las que estaban en la mesa que se fue de un juego olímpico ganando no digo porque todas aquellas que ganan medalla de plata pierden el último partido digo y en esas circunstancias uno se encuentra con el deportista que después al rato cambia el humor digo un montón de situaciones digo esa paradoja que tiene la medalla de bronce que te permite retirarte ganando de un juego olímpico versus la medalla de plata que por lo general está antecedida a una derrota digo entonces hablar digo tiene mucha validez todo pero el resultado termina siempre una circunstancia en ese momento digo es muy extraña la sensación muy extraña perdón bueno yo creo que yo en la previa siempre soy muy negativo soy poco optimista con resultados con prometer medallas que además no la voy a ganar yo pero digo con esto de hacernos las ilusiones de cuántas medallas puede tener Argentina o qué resultado puede en qué deporte nos va a ir bien que suelen ser las preguntas habituales y más allá de que se hacen medalleros imaginarios previos y todo quizás lo más interesante es bueno de dónde vamos a sacar esa información bueno de lo que han hecho cada uno de los argentinos que van que lograron clasificarse en lo máximo que tienen en su deporte como decía antes en el mundial de su deporte y bueno obviamente el mundial de básquet todos nos acordábamos que Argentina a ver tuvo un gran mundial también con una expectativa que era muy baja con un resultado muy alto y si lo tomamos y me olvido todo el contexto de de todas las otros países potencia que o ni llegan a un mundial o no llegan tampoco a un juego olímpico porque las eliminatorias son durísimas y un montón de otras cosas circunstanciales vos decís ah bueno Argentina era el segundo del mundo listo en básquet tenemos medalla y lo mismo el único otro caso previo era el de Lucas Guzmán en Taekwondo que tenía una medalla de bronce en el último mundial previo a los Juegos Olímpicos también en el medio pasó la pandemia ah bueno listo si Lucas Guzmán sacó bronce en el mundial ¿cómo no nos vamos a ilusionar en los Juegos Olímpicos hasta por ahí algo más o bronce o algo más y bueno y es como decíamos es deporte lo bueno justamente es que sea deporte la clásica frase que escuchamos en el futuro todo puede pasar bueno en casi todos los deportes todo puede pasar después podemos discutir que en algunos deportes hay resultados que se dan mucho más seguidamente que en otros y bueno como ganarle una vez a los Oblacs va a ser distinto a ganarle en otro deporte a otra selección si está bien coincidimos pero en general el deporte está abierto que pasan un montón de cosas entonces esos resultados nos ayudan para decir bueno la expectativa es esta después el resultado que pasa en el Juego Olímpico va a ser distinto siempre es distinto nunca es una radiografía una foto el mundial del año anterior con lo que pasó en los Juegos Olímpicos o sea deportistas así que se yo Paula Pareto tuvimos de constancia de regularidad está siempre y si por ahí no llegas porque bueno ya estaba ahí medio lesionada después el deporte de Somba y Benes aún en el Judo también es un combate y te va bien o mal te descalifican bueno pero bueno tampoco como decía Laura a mí no me toca no me tocó más allá de las notas y quizás introducir eso en una nota explicarlo tanto todo el tiempo porque bueno en nuestro caso está Bonadeo Bonadeo es el que claramente lo transmite y lo relata y es el que sigue el día a día de los Juegos y bueno después eso se va procesando en lo que él también va sabiendo que la gente empieza a opinar en las redes y en otros lugares y bueno y por ahí si lo termina explicando un deportista o no qué sé yo no siempre pasa que en esa nota en esos 90 segundos que teníamos que yo por supuesto no quería nunca respetar sale a la luz el contexto o un poco el marco de bueno es un quinto puesto sobre qué en qué deporte y sobre qué realidad pero bueno en la medida que uno tiene la chance de hacerlo previamente y también durante sí trata de aclararlo o de digamos mismo al deportista no es tirarle un centro creo al deportista como a veces se cree o pasa en la cobertura que uno puede hacer en el fútbol más que nada sino directamente es bueno contame algo más de lo que ya vimos ya vimos cómo terminó el combate el partido ahora agarremos un resultado positivo lo que yo decía antes me parece el volei es el tercer mejor país o sea más preparado y más profesional y que juega mejor volei del mundo bueno es muy difícil que te digan que sí pero hay un montón de otras circunstancias que suman para que se haya llegado a ese resultado y así lo mismo cuando quizás parece que sos el gran candidato o uno de los candidatos y el resultado no se da bueno Fer Gastón Laura yo la pasé espectacular espero que el resto también le pedimos perdón a Gabriel que su pregunta va a quedar sin hacer y no sé Gastón si vos en calidad de anfitrión como decías al haber invitado a los chicos al Congreso de Pérez o querés decir alguna cosita más no no bueno aprovecho Laura y Fer gracias y Pedro obviamente y Sofía también así que no no gracias no más que eso y gracias a la Facu por el espacio y porque hablemos de Juegos Olímpicos el año que viene y el otro y Paralímpicos por supuesto también era un poquito también la idea de cuando decidimos poner Tokio 2020 la intención por supuesto era hablar de la cobertura olímpica barra paralímpica pero bueno es cierto también que en la mesa después se torna largo todo pero bueno nada tendremos que el año que viene repetiremos insisto no tiene que hablarse de paralimpismo de hecho lo que necesita el paralimpismo y el olimpismo es que se hable de ellos durante lo que se llama Olimpíada para lograr los resultados necesitamos que se hable durante los cuatro años nada más perdón totalmente hay muchos mensajes agradeciendo así que les agradecemos realmente haber venido acá al Congreso de esta manera virtual el año que viene si seguimos hablando de esto que es la idea intentaremos tenerlo ya de manera presencial gracias a ustedes gracias por una nueva invitación es un placer gracias de verdad saludos hasta luego nos vemos